Son las 7 de la mañana, 31 minutos en Televistazo en la comunidad, le contamos que hay alarma en Azuay por un incendio forestal de gran magnitud en el cantón Girón. Ya son más de 140 hectáreas consumidas por las llamas que aún no logran ser controladas por los bomberos. La mesa de atención integral del COE cantonal se activó. Tenemos un reporte. Al menos 140 hectáreas de bosque se han consumido por un incendio forestal que aún no logra ser controlado. En el sector Pichanillas del cantón Girón, en la provincia de Azuay, videos han captado las líneas de fuego entre las montañas y la gran cantidad de humo en la zona. 35 bomberos de ese cantón de Santa Isabel y de Cuenca ayudan en las labores para sofocar las llamas que iniciaron hace tres días y han arrasado con el bosque de eucalipto, vegetación primaria y fauna. Pero las tareas se complican por las dificultades para acceder al sitio y por el viento. Todo este tipo de incendios realmente inician por el tema de quemas, quema agrícola, quema ganadero, pero el reporte que tenemos de la gente del sector es que fue un cortocircuito, pero realmente no les sabría decir exactamente qué pasó. El COE cantonal de Girón se activó ante la emergencia y resolvió en las próximas horas realizar un sobrevuelo para evaluar la magnitud del incendio. No existen estructuras afectadas, a más de que dos casi fueron afectadas, pero por el momento no gracias a la presencia de los cuerpos de bomberos. La activación del COE provincial tiene como objetivo que se dote de recursos para el personal desplegado en la zona. Las autoridades locales han pedido ayuda al gobierno central para que envíen un helicóptero con un Bambi Bucket para lanzar agua sobre el fuego. Considerando que existen puntos de hidratación idóneos para poder sobrecargar este Bambi Bucket y que podamos atender el incendio bastante grande que está abatiendo nuestro cantonio. El incendio compromete también a los cantones Santa Isabel en Azuay y Saraguro en Loja. Por ahora, las labores de los bomberos continúan. Y esta madrugada hubo una emergencia en el bloque 4 de Evasión Popular en el norte de Guayaquil. Allí un incendio se desató en una vivienda. La gran cantidad de humo alarmó a los habitantes de la zona que salieron a la calle y llamaron al ECU 911. Los bomberos acudieron al sitio y apagaron las llamas. A la hora del incendio no había nadie en el inmueble. Casi todos los enseres terminaron consumidos por el fuego. Y según los brigadistas, la causa del incendio fue un cortocircuito. Y un herido es el saldo de dos siniestros de tránsito reportados esta madrugada en Guayaquil. Un motorizado quedó gravemente lesionado tras chocarse contra un parterre, mientras un bus estuvo a punto de volcarse. Para médicos del cuerpo de bomberos atendieron en una ambulancia un motorizado, que quedó gravemente herido, tras chocarse contra el parterre y caer sobre la calzada. El siniestro ocurrió esta madrugada en las calles Manuel Rendón y Jorge Pérez, en Urdeza Norte de Guayaquil. Una de las llantas de la moto quedó destruida, producto del impacto, y compañeros del herido lo auxiliaron. El hombre fue trasladado hasta un hospital, mientras agentes de tránsito retiraron la moto del sitio. Ese no fue el único siniestro. En el anillo vial que conecta a la avenida Francisco de Orellana con la perimetral, un bus estuvo a punto de volcarse. Luego de que una de las llantas, cayeron un canal de aguas lluvias, el chofer fue auxiliado por otros conductores que transitaban por la zona. Es oscurísimo, no hay luz. Siempre veo autos, camionetas, camiones, siempre clavados en esta zanja. Y no solucionan el problema por esta zanja. Lo mismo es nosotros redonderos. Ya tiene años eso sin luz. Motos se han ido de frente, carros pequeños se han ido, se han quedado con el motor en el suelo. Los afectados pidieron ayuda a los agentes de tránsito, pero no fueron atendidos como esperaban. Ya ellos se fueron y después vinieron otros y se volvieron a ir. Pero sin nadie, no, se fueron de miedo porque aquí esa zona es peligrosa. Luego de dos horas y con la ayuda de un trabajador de una vulcanizadora, lograron sacar el pesado vehículo. Sí, muy peligroso, para que esto sea demasiado peligroso. En una zanja se me cae el carro encima, me quedo aplastado ahí. El dueño está consciente que debe correr con los valores de los daños, que ascenderían a casi 200 dólares. Y una oficina paralela al municipio y una vivienda en la que mantenían a personas secuestradas son parte de los resultados del mega operativo ejecutado ayer en Durán. Cientos de policías y militares participaron en la intervención que estuvo dirigida contra las bandas delictivas dedicadas al tráfico de tierras. El sector conocido como Fincas Delia amaneció completamente rodeado por 1.200 policías y militares que llegaron a ese lugar ayer en busca de los integrantes de una red de tráfico de tierras que vendía a cuotas lotes desde 1.500 dólares. Decenas de casas fueron allanadas para constatar que los ocupantes sean los que figuraban como dueños. Esto pese a que esa zona es considerada como invasión. Según Evelyn Montalbán, secretaria de Asentamientos Humanos Irregulares, cuyo personal también participó en el control. Aquí hubieron unos primeros adjudicatarios, personas que han sido retiradas de acá por las nuevas familias que han tomado posesión de acá. Todo eso se está verificando con el equipo técnico. Entre las viviendas intervenidas, la policía ubicó esta casa en la que encontró decenas de documentos y sellos de diferentes direcciones municipales de Durán. Eso hace presumir a los uniformados de la existencia de una oficina paralela al Cabildo, en la que aparentemente se realizaban trámites ilegales. Documentos sobre escrituras de tierra y otros documentos de otros procedimientos. Realmente esto se va a hacer un levantamiento con criminalística para que Fiscalía General del Estado continúe con la investigación pertinente. El general Fausto Buenaño, subcomandante general de policía, indicó que por ese caso una mujer fue detenida para investigaciones y que buscaban a otros dos hombres. La información que teníamos es que había una casa que era una oficina paralela del municipio y realmente el rato que se ingresó estaba totalmente vacía. Dimos la ubicación de donde habitan estas personas que trabajan en el municipio y encontramos acá todos. Buenaño también se refirió al hallazgo de un inmueble que presuntamente era usado para mantener en cautiverio a personas secuestradas. Aquí operan el grupo de terroristas, los Chone Killer, quienes les tienen vacunado a mucha gente de acá y del Cantón Durán. Y también son los que se dedican al asalto de los ejes viales. Acá ingresan todas las personas que son a veces secuestradas y hemos encontrado un domicilio de dos pisos totalmente vacío. Al interior hay sogas, cuerdas, igualmente hay botellas con urinario y una cama vacía. Al final de la jornada, las autoridades dieron un balance de siete detenidos, cinco armas de fuego decomisadas, cuatro vehículos recuperados y la notificación a 258 familias por no justificar la posesión de sus viviendas. Y horas después de esta intervención, el alcalde de Durán, Luis Chonillo, anunció que presentó una denuncia en la Fiscalía por el hallazgo de esta oficina paralela al municipio de Durán para verificar qué tipos de documentos emitieron y si hay algún funcionario involucrado. Además, recalcó que el único lugar autorizado para hacer todo tipo de trámites es el edificio municipal. María Gabriela Carpio informa. No solo decisiones. En rueda de prensa, el alcalde de Durán, Luis Chonillo, se pronunció sobre la supuesta oficina paralela del municipio, que fue descubierta durante un operativo este miércoles en el sector de Fincadelia. Ahí presuntamente tramitaban títulos de propiedad, según lo denunció el presidente Daniel Novoa, pues encontraron sellos y decenas de documentos de diferentes direcciones municipales. Chonillo respondió que se enteró por los medios de comunicación y que ya presentó una denuncia ante la Fiscalía. He pedido al procurador inmediatamente, apenas me enteré por las redes y por el pronunciamiento, que pongamos en conjunto, como nos corresponde, una denuncia en la Fiscalía, porque puede ser usurpación de identidad. Hay que ver si hay funcionarios que están vinculados. Hay que ver qué tipo de documentos, si son documentos falsos. Hay que ver qué es lo que hay detrás y les digo, probablemente no es la única que haya. Aunque sostuvo que es responsabilidad de otras autoridades investigar. Y aquí no se está descubriendo el agua tibia. Esa es la realidad del tráfico de tierras. Son clandestinos. Pero aquí es donde tiene que entrar el eje de investigación de la Policía Nacional, donde también tiene que estar la Secretaría de Asentamientos Irregulares, a quien le compete justamente verificar que no se den este tipo de hechos irregulares. Además hizo un llamado a la ciudadanía para no caer en intermediarios e informarse siempre por los canales oficiales del municipio. El único espacio es el municipio, el que puede tramitar todo tipo de documentación con la debida certificación dentro de un sistema de gestión documental que tiene que tener una trazabilidad. Sobre la llegada del presidente Daniel Novoa a Durán con un fuerte despliegue militar y policial, Chonillo cuestionó que no se tome en cuenta el factor sorpresa para realizar este tipo de intervenciones. Cuidado y es una intervención que llega hoy y se va mañana. O no mañana, en unas semanas. Porque viene lo que le llamo el efecto rebote. Por lo que espera que esta vez la intervención de Durán sea estratégica, táctica y sobre todo con acciones sostenibles en el tiempo. Bien lo ha dicho el alcalde, cuidado, es una intervención que se va mañana. Y para conocer justamente cuál es el panorama hoy en Durán y si se mantienen o no esos controles, vamos a darle paso a Henry Dueñas que desde temprano está justamente allí en el cantón ferroviario. Henry, ¿qué has podido evidenciar en tu recorrido? Mi querida Samantita Mora, del desfile que ayer se observó y que el mismo presidente Daniel Novoa en uno de sus mensajes a través de la red social X habla de 1.100 efectivos militares y policiales que llegaron a Fincadelia. Hoy Durán no tiene ese panorama, eso no se observa. Aparte que hay que ver cuál es la decisión del mandatario o de sus asesores de seguridad porque él en esta red social dice, quiero que sepan que no tenemos miedo, no le debemos nada a nadie y no venimos con promesas de un día. Claro, pues, significa que al otro día los durandeños esperaban ver qué iba a pasar. Transmitimos desde la cuarta etapa del recreo. Pero hicimos un recorrido con nuestro camarógrafo Manuel Martillo, se hicieron tomas, de lo que era por la Nicolás Lapenti, llegamos a la ciudadela Roberto Gilbert, después tomamos la avenida Amazonas, llegamos a este populoso sector de la 12 de agosto, Cerro Redondo, una zona bien complicada. Ahí hay varias cooperativas de las 120 hectáreas denominadas. De ahí, pues, nos tomamos las vías de la quinta etapa del recreo, un sector también muy conflictivo en Durán. Pasamos por la segunda etapa y ahora aquí, la vía principal de la cuarta etapa del recreo. Oiga, no hay un policía, no lo hay. Y mire, vía los locales comerciales, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. De doce, solamente dos están con las puertas abiertas. Los otros siguen así, con un cierre de sus actividades debido a lo que ya se ha venido indicando en el silencio del miedo que se siembra aquí en el cantón ferroviario. La incertidumbre por la violencia. Acá usted le pone un micrófono a una persona sobre qué piensa, sobre qué pide en el tema de seguridad y salen corriendo. No quieren hablar. ¿Qué esperan? ¿Cuál es la estrategia que tienen los asesores del presidente Daniel Novoa, pues, mi querido Fernando, Samantita? Hay que ver, pues, qué pasa en las siguientes horas. Porque hasta este momento, en lo que ya se van a cumplir 24 horas, como dice el pueblo, naranjas. Aquí no hay ni los uniformes caquis, ni los verdes, ni el control que tanto se prometió, que decía en el tuit. Lo vuelvo a repetir. No venimos con promesas de un día. Toc, toc, toc. ¿Qué pasó? Y nosotros vamos a permanecer atentos para ver cómo se desarrolla la situación en Durán en los próximos días. Bien decía Henry, pues, se prometió neutralizar la situación y vemos que en las calles no se observa patrullaje. ¿Qué ha ocurrido entonces con estas intervenciones que indicaron que se iban a mantener, sobre todo en este cantón, que es uno de los más conflictivos y peligrosos del país? Estaremos atentos, sin duda, pues, a esas respuestas. Y les contamos ahora que la policía abatió a un delincuente en medio de un enfrentamiento a tiros en una avenida en el norte de Quito. Mientras que en Manaví, la Armada decomisó una tonelada de droga en una embarcación en Manta. Diego Cuenca describe los eventos. La policía se enfrentó a tiros contra un grupo de delincuentes que estaban en la avenida Simón Bolívar, en el norte de Quito. Tres de ellos quedaron detenidos y uno falleció tras la balacera. Según los uniformados, esa banda cometió seis asaltos en una semana y están acusados de secuestro, extorsión, robo de vehículos y asaltos a gasolineras. Para delinquir, los sospechosos usaban chalecos antibalas, casco y uniformes similares a los de la policía. Uno de los aprendidos es menor de edad. En Manta, la Armada del Ecuador decomisó una tonelada de droga durante un control en alta mar. El operativo fue frente a las playas de la parroquia San Mateo y en la embarcación encontraron 33 bultos con droga. Además, 810 galones de combustible y cuatro motores fuera de borda. Tres personas fueron detenidas. Y a esta hora vamos de inmediato hasta el noroeste de Guayaquil, donde se está ejecutando una intervención policial. Allí está Vanessa Robles con más detalles. Vanessa, muéstranos el despliegue de los uniformados a esta hora. Fernando, amigos televidentes, 7 de la mañana con 47 minutos. Desde las 6 de la mañana se vienen realizando varios operativos acá en el distrito de Nueva Prosperina. Y a esta hora estamos en la cooperativa en el sector de la Valerio Estacio Bloque 17 en Nueva Guayaquil. Así se conoce este distrito. Y en este espacio, este lugar, es un desguasadero de carros. En el sitio se han reportado la mayoría de estos vehículos como robados. Y aquí está la policía que hace pocos minutos llegó para la intervención. Me acompaña el Teniente Coronel Herbie Huamaní, quien está a cargo de este operativo, que son más de 60 los oficiales que vienen distribuyéndose en diferentes zonas. Ahora, aquí todos los vehículos fueron reportados como robados, me decía. Bueno, sí, en este momento hemos realizado el allanamiento aquí en el sector de la Valerio. Otro punto que teníamos posterior de Ciudad Victoria, donde hemos encontrado aproximadamente 6 vehículos que... Las placas que están aparentemente están reportadas como robadas, lo que se presume que es un desguasadero. En vista que encontramos también en el interior del domicilio varios objetos de los carros que se encuentran aquí en ese lugar. También hace pocos minutos escuchábamos que le reportaban dos detenidos por extorsión. ¿Esto en qué zona fue? Sí, efectivamente, en la Flor de Bación tenemos ya dos detenidos que se encuentran por extorsión con las evidencias respectivas. Están ya en el talado de la UBC para poner las órdenes de las autoridades respectivas. Ahora, acá en Nueva Prosperina, como tal, en el distrito, son varios estos delitos. En Ciudad Victoria, que es donde arrancábamos la principal delito, la principal queja y las denuncias, es por estos asentamientos irregulares. Se nos mencionaba que había un pseudopastor que cobraba a la gente para devolverle casas que ustedes ya habían quitado, allanado. Bueno, sí, efectivamente, nosotros hicimos una intervención hace una semana en el sector de Ciudad Victoria 1 y 2, donde prácticamente se habían apostado organizaciones delictivas terroristas que se encontraban cobrando por la adjudicación de estos domicilios y cobraban entre el valor de 20 a 30 dólares semanales a cada domicilio como vacuna. Entonces, lo que la Policía Nacional ha hecho una intervención, ha tratado de detener a estas personas que se encuentran ocupando ilegalmente, conjuntamente hemos coordinado con asentamientos irregulares el operativo. Y el día de hoy se tuvo conocimiento que hay personas que, valiéndose de la situación de pastores, en este sector se encontraban cobrando entre 25 a 50 dólares para realizar los trámites y realizar la devolución de los domicilios. Lo que pedimos a la ciudadanía que no se deje engañar por estos pseudopastores, porque lo único que están buscando es un beneficio económico y que ellos realicen directamente el trámite ante el MIDUBI o a los asentamientos irregulares, las personas que son propietarias de estos domicilios. Esto que nos relata fue lo que pasó en Ciudad Victoria 2, más temprano, de hecho, cuando arrancó este operativo que vemos se sigue desarrollando y en diferentes áreas de aquí de Nueva Prosperina, ¿no? Bueno, sí, efectivamente, el resurgir 27 en vista de que hemos tenido muertes violentas en los últimos días, especialmente en este sector que nos encontramos en este momento. Estas son las economías criminales que prácticamente nos tienen acechados de este sector, como son la Mafia 18, liderada por alias JC, que tenemos conocimiento ya de qué personas se trata. Estamos ya tras la pista de esta persona, que es la causante de las muertes violentas en el sector de Nuevo Vayaquil. De hecho, aquí fueron las últimas muertes violentas, tanto como en esta zona como en el Fortigno, a causa de peleas entre bandas. ¿Qué es lo que pasa con estas bandas? ¿Se quieren meter nuevas bandas a territorios que ya están, lamentablemente, dirigidos por estos delincuentes? Bueno, efectivamente, tenemos conocimiento que este sector, de Nuevo Vayaquil, ingresó a la Mafia 18, tiburones, y prácticamente con personas que se encontraban ya postados en este lugar, se ha producido una puna por el territorio. Por eso hay muertes violentas en el lugar y estamos nosotros realizando los operativos para proceder a ubicar a estos delincuentes. Muchísimas gracias, Teniente Coronel. En honor al tiempo, vamos a tener que cortarlo, pero en los próximos enlaces seguiremos ampliando detalles de este operativo que se viene desplegando desde muy temprano en este distrito de Nueva Prosperina. Específicamente ahora estamos en el circuito de Nueva Guayaquil, en la Valerio Estacio, y esta es una de las zonas más peligrosas de este espacio, de este distrito en el noroeste de Guayaquil. Seguiremos ampliando más detalles, son las 7 de la mañana con 51 minutos. Sí, Vanessa, vamos a permanecer atentos, sobre todo, al resultado final, al balance que brinden las autoridades al final de esta intervención. Porque son varios días que ya llevan haciendo estas intervenciones en esa zona de Guayaquil. Vamos a recordarles nuestro número WhatsApp, 098-082-4300, nuestro número directo, para que nos haga llegar otras denuncias. Y de hecho, vamos a contarles ahora que la mañana de este miércoles, los trabajos de Isado, de Vigas, del nuevo viaducto en la avenida Juan Tanca Marengo, provocaron congestionamiento vehicular. Esto nos reportaron a nuestro número de WhatsApp, justamente los conductores. Sí, el cierre de este tramo estaba previsto desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, pero se extendió hasta las 10 y cuarto de la mañana de ayer debido a la complejidad de la obra. La ATM, además, indicó que el retraso en la apertura de la vía fue un caso fortuito y justamente señaló que para los trabajos programados hasta este viernes se van a mantener los horarios de 10 de la noche a 5 de la mañana. Y atención, porque también en el puente de la Unidad Nacional se anunciaron trabajos nocturnos. Esta vez se cerrará un carril en el tramo Guayaquil-La Puntilla. Recordábamos que el fin de semana fue en el tramo de San Borondón-Adurán. Bueno, pues el cierre en el tramo de Guayaquil-La Puntilla es de 9 de la noche hasta las 5 de la mañana, hasta el viernes 19 de julio. Sí, y según el Ministerio de Transporte se van a realizar trabajos de señalización horizontal. Son las 7 de la mañana con 57 minutos. Les contamos los cuatro militares procesados por el femicidio de la subteniente Pamela Atti irán a la cárcel. Un tribunal penal de Orellana aceptó el recurso de apelación y cambió las medidas alternativas por prisión preventiva. Fabiola Santana informa a qué prisión irán. Los militares procesados por el femicidio de la subteniente Pamela Atti ya no enfrentarán el proceso penal en libertad. Lo harán desde la cárcel 4 de Quito. Este miércoles un tribunal multicompetente de la unidad judicial de Orellana ordenó su prisión preventiva, tras aceptar el recurso de apelación interpuesto por la familia de la víctima y la fiscal de género Eulalia Rodríguez. El 30 de junio, la jueza contra la violencia de la mujer, Mireia Torres, dictó la presentación periódica de los mayores Javier Pinoargote, Freddy Quintanilla y los tenientes John Mena y Ángel Jiménez, sospechosos del estrangulamiento y violación de la militar. La familia estuvo en desacuerdo y apeló la resolución. La audiencia se desarrolló el lunes. La fiscalía y abogados de la víctima argumentaron que se corre el riesgo de que los militares fuguen y de que haya injerencia sobre el proceso, pues pueden influir en las versiones de sus subalternos. Además, se trata de un delito grave sancionado con hasta 34 años de cárcel con agravantes. El juez ponente Freddy Cisneros leyó la resolución en la que otorgó la razón a la parte acusadora. El tribunal dispuso la captura inmediata y que el comandante de la Brigada 19 Napo de Orellana, Marco Guerrón, dé las facilidades para la detención y traslado de los oficiales bajo su mando. Y usuarios de cinco centros de salud públicos que están ubicados en el noroeste de Guayaquil denuncian mala atención, falta de medicina e insumos. Además, señalan que no tienen desde hace un mes guardias de seguridad y personal de limpieza. María Belén Goncalves preparó un reporte. Desechos médicos amontonados en los tachos de basura dentro del centro de salud tipo C, ubicado en la cooperativa Francisco Jacome, fueron captados en videos por los usuarios. Sucio, asqueroso, los baños da una pestilencia, es un asco. Los pacientes denuncian además que este centro del Ministerio de Salud, ubicado en el noroeste de Guayaquil, no tiene medicinas ni insumos médicos. Andrea Calderón tiene ocho meses de embarazo. Su fecha de parto se acerca y asegura que no cuentan con los reactivos para realizarle los exámenes médicos. Les llevan como 200 dólares que voy gastando, porque así se gasta en el embarazo en todos los exámenes. ¿Y por qué no le pueden hacer los exámenes aquí? ¿Qué le dicen? Me dicen que no hay. El día de ayer me pidieron esta lista de aquí porque dice que no hay insumos. La doctora... ¿Quién le dijo que no había insumos? La doctora. Me dijo que lastimosamente ya incluso han pedido, pero no hay respuesta. Entonces me dio toda esta lista. ¿De qué incluye esa lista? Porque la lista empieza que no tienen gasas. En un recorrido, el equipo de Televistazo comprobó que estos reclamos se repiten en otros tres centros de salud del noroeste, como los de la cooperativa Juan Montalvo, cooperativa Luchadores del Norte y la cooperativa FICOA de Montalvo, donde además se constató que no cuentan con personal de limpieza ni de seguridad. Son cinco meses que no tenemos limpieza. Tenemos dos meses que no tenemos guardianía. Ahorita está así porque los mismos médicos, enfermeras, licenciadas hacen la ceboca. Pero usted si da cuenta, adentro va a ver cómo tenemos la basura amontonada. Y a ellos se sumaron las quejas de los pacientes del hospital Montesinaí. Tuve que comprar los catéteres y tuve que comprar el recipiente para un examen de orina porque ni eso tienen. Sobre este tema, pedimos información al Departamento de Comunicación del Ministerio de Salud Pública de la Zona 8. Pero aún no dan respuesta. Y usuarios de la Metrovía están reportando a nuestras redes sociales de Televistazo en la comunidad el mal estado en las puertas de algunas paradas de este sistema de transporte masivo en Guayaquil. Denuncian que corren riesgo de caer porque prácticamente esperan los articulados en el filo de la estación, ya que las puertas no cierran. Televistazo hizo un recorrido para constatar esta situación. Así, con las puertas abiertas es como decenas de usuarios esperan los buses articulados de la Metrovía en la parada del Parque California, en la Vía Adaule. Debido a la cantidad de gente y a las puertas que no cierran, corren riesgo de caer al carril exclusivo. Una situación que sucede también en estaciones como Florida Norte y Fuerte Militar Huancabilca. Porque la puerta no cerró y la señora se cayó y obviamente usted sabe que más o menos son unos dos, tres metros. Son los sensores de las metrovías. No sé a ciencia cierta cómo es la circulación en la parte de las puertas, pero sí hay bastante problema en eso. Ya tiene tiempo, ya si quiere unos cuatro meses. No, sigue lo mismo esa puerta. A veces se quedan interferidas y las personas tienen que irse a la otra parada para poder bajar. Otro de los problemas son los constantes robos que sufren por el daño de las puertas que pasan abiertas. Los delincuentes entran y salen con facilidad de las estaciones. Los usuarios esperan que los encargados de este sistema de transporte arreglen las puertas de las paradas para poder tomar seguros una unidad. Nos importan sus problemas y por eso estamos dejando aquí nuestro número de WhatsApp para que nos siga contando qué es lo que está ocurriendo en las calles. 0-9-8-0-8-2-4-3-0-0. Vamos a revisar de hecho algunos de los reportes que ustedes nos envían día a día a nuestro WhatsApp. Y empezamos con un llamado que hacen al municipio de Guayaquil puntualmente en las calles Luque y Boyacá. ¿Por qué? Porque reportan huecos de tapas de alcantarillado que se las han robado. Claro, y esto es muy peligroso donde podría caer una persona, dicen, y además terminar con lesiones gravísimas. Entonces, reiteramos, las calles Luque y Boyacá en el centro de Guayaquil están haciendo falta las tapas de los alcantarillados. Ya hemos hablado aquí mismo en Televistazo de que a veces es mejor cambiar esas tapas por tapas de plástico no reciclable para evitar que sean requeridas, que sean buscadas por los delincuentes para robárselas. Claro, sería un círculo vicioso. Los reponen y luego se las llevan y así. Bien, vamos a revisar la siguiente denuncia. Están haciendo un llamado a las autoridades de tránsito en el sector de la Aurora, del Cantón Daule, al ingreso de la Ciudadela Villa Club. Dicen que todos los días se ve a conductores cruzarse el parterre central. Y esto puede ocasionar accidentes de tránsito. Hacen lo que les da la gana algunos conductores, por eso piden más controles en la parroquia La Aurora de Daule, la zona de las urbanizaciones, y específicamente reportan esta problemática en el ingreso a la Ciudadela Villa Club. Ahí está el dato entonces para que acuda la Comisión de Tránsito del Ecuador. También nos escribe un paciente del IES de la Marta de Roldós. Él está haciendo el pedido de la Autoridad de Tránsito Municipal acá en Guayaquil. La presencia de agentes en la zona porque está difícil, dice él, llegar al sitio, a esta casa de salud, para poder realizar los exámenes. Porque la vía está cerrada frente al colegio americano. Deberían tener un plan de contingencia. Lo que les contábamos también, de que se ha movido la fecha de inauguración. El municipio prometió que iba a ser para el mes de julio, y ahora, según los tiempos que ha dado el alcalde, será más bien en agosto que se inaugure esta obra tan esperada por la comunidad y que ha generado problemas en las zonas aledañas. Son las 8 de la mañana, 5 minutos, y a esta hora nos están reportando una fuga de agua en la Ciudadela La Garzota. Esto es en el norte de Guayaquil. Y como vamos a ver ahora en estas imágenes que nos enviaron los televidentes, el agua sale desde la vereda. Y esto está ocurriendo, lo que vemos en las imágenes, en la calle Tercera y Agustín Freire. Los moradores de la zona piden a las autoridades acercarse al sitio a solucionar este inconveniente. Tenemos más denuncias y nos vamos a las calles El Oro y Antepara. Allí los habitantes están muy preocupados por la inseguridad en toda esa zona. María Belén Goncalves fue temprano al sitio y tiene un reporte con los moradores. María Belén, adelante. Así es, continuamos aquí en el centro sur de la ciudad de Guayaquil. Estamos exactamente en las calles El Oro y José de Antepara, donde los moradores más temprano nos denunciaban el tema de las luminarias que están dañadas en el sector. Son más de cinco. Las hemos contado en este recorrido e intersección entre estas dos calles. Y, de hecho, cuando se camina hasta la avenida Machala también hay un tema de inseguridad, especialmente en la parada de la metrovía. ¿Qué ocurre aquí? Estas son calles muy transitadas. Estamos en el centro sur de la ciudad de Guayaquil. Y desde muy temprano vemos movimiento de estudiantes que se van. De hecho, aquí hay una unidad educativa muy cerca. Estudiantes, padres de familia que se van a los trabajos. Y está la oscuridad creando el escenario perfecto para que los ladrones ataquen a los moradores del sector. De lado, acá estamos con doña Marta, que fue la persona que nos hizo llegar esta denuncia. Buenos días, doña Marta. Sí, buenos días. Exactamente lo que le estaba comunicando, pues que aquí la inseguridad en la noche, en el día. Usted vio en la madrugada cómo está la oscuridad. Entonces pedimos también que hagan rondas policiales porque por aquí no se van las rondas policiales. Tenemos un guardia, pero igual, dice el guardia, que no se ve para nada en la noche tampoco. ¿Guardia privada? Sí, guardia privada, exactamente. A veces hasta los guardias temen. Yo creo que ellos temen a veces más por sus vidas porque muchos de ellos no pueden estar armados. ¿Y qué tanto pueden hacer, más allá de alertar si algo llega a ocurrir? Pero el problema es ese, que los robos son constantes y la oscuridad a pie precisamente a que los ladrones ataquen mucho a los moradores del sector. Buenos días. Sí, se pide que se mejore el barrio con las luminarias completas y todo esto. Ya que es una calle regenerada, tiene que estar todo bien puesto. Acá estamos con la dueña de un negocio justo aquí en la intersección de estas calles. Ya no mencionaba, ya la han robado dos veces. O sea, no se puede ni salir adelante aquí, amiga, porque si no, a uno le roban igual. Bueno, buenos días antes de todo a todos los televidentes y esto va dirigido para el señor alcalde. Esperamos que por favor, así como él también se preocupe por su casa, por su familia, que también se preocupe también por las personas que viven alrededor de todo lo que es la ciudad de Guayaquil. No podemos ser víctimas de todos los delincuentes a diario, somos aquí asaltados. Yo tengo una panadería aquí en Antepara y el Oro y ya he sido víctima de los ampones dos veces. Entonces pedimos que por favor... Así mismo en la madrugada. En la madrugada. Entonces, así mismo como nos cobran todos, hasta el aire que nosotros recibimos, que se preocupe también por las personas que vivimos también aquí en la ciudad. Así como le hemos ayudado para que él también sea alcalde. Entonces, que se preocupe que la gente también necesita también ayuda también, atención de él. No solamente que diga que hay que pagar esto, todos los servicios básicos, que se preocupe que nosotros también necesitamos y la inseguridad que tenemos a diario aquí en nuestra ciudad. Por favor, señor alcalde, apiádese de las personas que necesitamos una total seguridad para todos aquí, nosotros los ecuatorianos. Aquí cerca también hay una escuela, se supone también debería estar resguardada por la policía, por el programa de Escuela Segura. ¿Se ve policía ahí afuera? No. Lo que veo es que en la tarde viene uno del municipio, pero eso no más a la... Segura de Pedro. Sí, exactamente, pero eso es a la salida, pero se supone que en la mañana, que es donde hay más peligro, que... Debería, debería estar los policías, por supuesto. Muy bien, esto es lo que se están pidiendo, atención, estamos aquí en las calles El Oro y José de Antepala, Centro Sur de la ciudad de Guayaquil. Como ya lo escuchaban ustedes, hay un problema de luminarias quemadas que está haciendo, obviamente, que la zona sea oscura y, por tanto, también insegura, según reportan los moradores. Ocho de la mañana, nueve minutos, y la prefectura del Guayas y el municipio de Daule planifican la construcción de una nueva vía al ingreso de Guayaquil. Sí, una obra que no solo permitirá conectividad con otras provincias, sino que además busca descongestionar el acceso a Guayaquil, más aún cuando se cierre la vía a Daule por incidentes en la penitenciaría que suelen ocurrir. Guayaquil tendrá una nueva vía de ingreso, así lo indicaron las autoridades de la prefectura del Guayas y del municipio de Daule, tras la firma de un convenio para que el Cabildo entregue un millón de dólares a la empresa pública de desarrollo, producción e inversiones, con la intención de que realice los estudios en el plazo de un año. Luego de eso, la prefectura ejecutará la construcción de esta nueva carretera, que tendría aproximadamente 17 kilómetros. Sin duda alguna, una de las cosas más importantes para mí es el nuevo acceso a Guayaquil, que esto permitirá que usted ya no pase horas de horas esperando hasta que cada vez que se cierra la penitenciaría, usted no pueda transitar por esa vía, sino que hoy pueda tener una solución para llegar pronto a casa. Como parte de la propuesta, se ampliará el actual acceso al sector de Los Lojas, se construirá un nuevo puente de más de 200 metros sobre el río Daule, y se lo unirá con una nueva vía que llegará hasta el sector del Chorrillo en Guayaquil. El objetivo principal es descongestionar el tráfico vehicular que se dirige desde o hacia la urbe porteña. Y el tráfico pesado que viene del PAN puede venir a la vía Los Lojas, tomar el nuevo puente y llegar a la vía Daule y llegar hacia Guayaquil. Todo el tráfico que viene de la provincia de Manaví, de la cadena, Pedro Carbo, llega a Novol, llegan a este nuevo puente y pueden tomar esta nueva vía. Una vez que la prefectura reciba los estudios definitivos que determinarán el trazado y los montos de inversión, arrancará con la ejecución de esta obra. Ocho y cuarto de la mañana les contamos, esta madrugada se registró un accidente de tránsito, un siniestro en el kilómetro 45 de la vía Guayaquil-Progreso, a la altura de Cerecita. Así lo reportaron conductores a las redes sociales de Televistazo, y según información preliminar, una camioneta perdió pista y se impactó contra el parterre central de la vía. El hombre quedó atrapado entre los fierros y otras personas resultaron golpeadas. Unidades de rescate del cuerpo de bomberos llegaron al sitio para atender esta emergencia. Al momento se desconoce cuántas personas en total viajaban en el vehículo. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, sugirió que no alcanzará a inaugurar la solución vial sobre la avenida Juan Tanca Marengo para las fiestas julianas, como se tenía programado. En su enlace radial semanal anunció también un plan maestro para recuperar el centro e insistió en que las acusaciones del gobierno por un supuesto comercio ilegal de combustibles serían una retaliación por sus críticas. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, dedicó más de seis minutos de su enlace radial a la denuncia del gobierno en contra de él y su familia por un supuesto comercio ilegal de combustibles. Negó que su empresa, Copedeza, entregue combustible con precios subsidiados a gasolineras para las cuales no está autorizada a despachar. Todo lo que están haciendo es contra una afiliada a nuestra red de la que yo no soy dueño. En ese sentido, respondió a la denuncia realizada por la asambleísta oficialista Lucía Jaramillo de que un carro con un motor de 1.4 litros de la empresa Fuel Corp compró en el año 2023 un total de 123 mil galones de combustible. Eso pasa en todas las gasolineras del país, por el sistema de facturación. Cuando usted va a poner gasolina, le preguntan, oiga, ¿quiere datos o no? No, me voy. ¿Qué tiene que hacer el despachador? Cerrar su turno sustentando con placas la terminación de su horario a quien le despachó o no. Y eso pasa en todo el país. Sostuvo que, pese a que todavía no ha sido notificado por Fiscalía, desvirtuará las acusaciones en el proceso judicial. Insistió en que se trata de una retaliación por exigir la garantía soberana al gobierno para una obra de agua potable en Montesinaí. Y dijo que no van a invitar a nadie del gobierno a la sesión solemne por las fiestas de fundación de Guayaquil. No, nosotros no podemos ser falsos. No hay una buena relación. Nosotros no vamos a invitar a nadie del gobierno a las fiestas de Guayaquil. El presidente Daniel Novoa, de su lado, anunció que hará un evento propio. En materia de urbanismo, anunció la elaboración de un plan maestro para recuperar el centro de la ciudad. De hecho, indicó que para ello ya se encuentra en Guayaquil el estadounidense Jeff Speck, considerado uno de los mejores urbanistas del mundo, quien defiende internacionalmente el concepto de ciudades caminables. Está trabajando en un master plan para recuperar el casco central de Guayaquil, el casco antiguo, que va desde Escobedo a Loja y desde el Parque Centenario al Malecón, para ver si se pueden desarrollar otro tipo de proyectos, como parques lineales y demás. Otro anuncio que dio es que se está evaluando la transformación de la Fundación Terminal Terrestre en una empresa pública. Dijo además que la solución vial de la Juan Tanca Marengo se entregará a más tardar en un mes, con lo que se incumpliría la promesa de inaugurar esa obra en las fiestas de julio. Bien, y a esta hora, 8 de la mañana, con 19 minutos, hacemos un nuevo enlace con Vanessa Robles, que ya sigue de cerca el operativo policial que se ejecuta desde muy temprano en el noroeste de Guayaquil. Cuéntanos, Vanessa, si hay un balance preliminar de resultados. Adelante. Fernando, amigos, son las 8 de la mañana, con 19 minutos, y sí, de hecho, en eso estamos, si vuelves me ayuda un ratito. Acá tenemos varias de las cosas que se han encontrado, pero lo que nos llama la atención y lo que le llamó la atención a la policía también son, bueno, aquí hay credenciales de trabajo, aquí tenemos el documento de un funcionario municipal que también fue encontrado entre los vehículos, y un pasaporte que está vigente hasta el 2023, que también consta entre los objetos robados dentro de estos automotores, que fueron notificados todos, como se señaló la autoridad, como robados. Estamos en el sector que les decíamos en la Valerio Estacio, bloque 17, y si usted se da cuenta, este es un lugar tranquilo, aparentemente, sin mayor movimiento, y aquí en esta casa sencilla, en realidad no es tan sencilla, porque dentro funcionaba un desguasadero de vehículos, y esto lo confirmó el Teniente Coronel Herbie Guamaní, que está a cargo de este operativo, y usted va a acompañarnos en este ingreso al domicilio para que se dé cuenta cómo funcionaban estos grupos delictivos que operan acá. Teniente Coronel, ¿cuántas personas están involucradas hasta ahora? ¿Qué se sabe de este desguasadero? ¿Y cuántos vehículos, sobre todo reportados como robados? Imagínense la preocupación, ¿no?, que debe sentir un ciudadano que le roban sus pertenencias, le rompen el carro, se le llevan las cosas, y no se imagina dónde están sus documentos, y aquí vemos tantos papeles, tantos documentos de personas que deben estar desesperadas. Bueno, sí, efectivamente, ya nos hemos contactado con muchos de los propietarios, y efectivamente se encuentran reportados como robados. Estamos ya con las unidades investigativas realizando las coordinaciones para trasladarlos hasta la policía judicial. Sabemos que de los seis vehículos que se encuentran aquí, la mayoría se encuentran reportados como robados, y hemos encontrado igualmente un sinnúmero de partes, de accesorios y motores de estos vehículos que han sido desguestados en este sector. ¿Cuántos vehículos han encontrado aquí? ¿Con cuántos dueños ya se han contactado? Porque sabemos que ustedes han llamado en este momento para que vengan a ver sus automotores a la UBC, ¿no? Sí, efectivamente, tenemos seis automotores, igualmente tenemos un sinnúmero de placas que presumimos que deben ser de otros vehículos anteriores que han realizado los robos. Estamos tratando de comunicarnos y verificar todo esto que hemos encontrado en el lugar. Y acá vemos las placas de los vehículos. Estas son una de las 20 placas más o menos que se han encontrado acá. Sí, efectivamente, tenemos un sinnúmero de placas, y posterior a que ya saquemos los vehículos para llevarlos hasta la policía judicial, verificaremos qué más encontramos en el lugar. ¿Qué se sabe de los dueños de este predio? Bueno, no tenemos conocimiento. Usted sabe que estamos en un sector donde prácticamente no tenemos un buen acceso al sector. Vamos a tratar de verificar, a ver a quién pertenece este predio, pero como estamos observando, utilizaban para situaciones irregulares e ilegales. Y eso vale mencionar, ¿no? Los delincuentes aprovechan estos espacios que son de difícil acceso. Para nosotros poder llegar fue todo un periplo, porque la zona es bastante compleja para poder circular. Sí, efectivamente, estamos en el sector de Nuevo Guayaquil. Como usted puede observar, aquí es difícil el acceso, especialmente hay que conocer, hay que conocer. Por eso estas economías criminales que realizan estos grupos terroristas buscan estos sectores para realizar las mismas. Entonces, estamos en este momento en Nuevo Guayaquil y seguiremos continuando con el operativo Resurgir 27. Claro, este es el 27. Sabemos que ya son 596 los detenidos hasta ahora en todos estos operativos que se vienen desplegando en Nueva Prosperina, ¿correcto? Sí, efectivamente, nosotros como Policía Nacional hemos realizado ya 27 operativos Resurgir desde que empezó el año. Tenemos una reducción considerable de lo que respecta a delitos, que son 487 y 257 muertes violentas menos de lo que va en el Distrito de Nueva Prosperina. Muchísimas gracias, entonces, al Teniente Coronel. Nosotros continuamos acá acompañando todo el personal policial. Hay más de 60 uniformados en este espacio, moviéndose en motos, en vehículos, otros a pie. La situación que se hace y que se vive acá en Nueva Prosperina, recordemos que sí han disminuido los delitos, pero no deja de ser un espacio sensible, conflictivo, donde hay una pelea de bandas que ya la policía tiene identificado quiénes son, dónde operan, cómo se mueven, cuántos detenidos hay. Y precisamente hacia allá es que apuntan todos estos trabajos de inteligencia. Son las 8 de la mañana con 23 minutos. De aquí nos vamos a otro sector acompañando a la policía en este trabajo que no se detiene. Y es que el delito migra, ¿no? El Distrito Nueva Prosperina a veces es el Distrito Sur que por momentos concentra la inseguridad y la violencia. Vamos a ver cómo se sigue desarrollando esta intervención. Bueno, de más que estos eran unos secretos a voces que se conocían de que estos desguasaderos de vehículos estaban dando o estaban ubicados en estas zonas de Guayaquil. Vamos a estar atentos, sin duda, como lo decía Vanessa, a esos balances, ese balance de estos operativos. Y también les contamos ahora que tres hombres fueron capturados en distintos operativos ejecutados en el Distrito Pascuales. Esto es en el norte de Guayaquil. Uno de los sospechosos es acusado de secuestrar y robarle el dinero al conductor de un camión repartidor de bebidas. La víctima fue liberada por la policía. Fue en redes sociales que la policía descubrió que un hombre se dedicaba a vender armas de fuego en el norte de Guayaquil. Los agentes se contactaron con el sospechoso y luego allanaron su casa ubicada en el bloque 3 de Bastión Popular. Luego de haber revisado su historial en redes sociales, se ve que no es la primera vez que en este caso se dedica a comercializar este tipo de armas de fuego. Son usadas por delincuentes que en este caso con estas asaltan, muchas veces inclusive cometen asesinatos. Según el coronel Edison Rodríguez, jefe del Distrito Pascuales, el arma decomisada tendría un valor superior a 1.500 dólares en el mercado negro. Indicó que en el mismo sector capturaron a otro hombre que se movilizaba en una moto que tenía el motor y chasis adulterados. Asimismo, los agentes detuvieron a un hombre que participó en el secuestro del conductor de un camión repartidor de bebidas en el sector de Guamote. El sospechoso, junto a otros tres cómplices, le robó el dinero de las ventas y fue por la alerta de los ciudadanos que los agentes lo atraparon en la cooperativa Ciudad de Dios, en la ladrillera. En donde en movimiento el vehículo igual era conducido por el hoy detenido, conjuntamente con otra persona que al ver la presencia policial se dio a la fuga. El señor que se encontraba en la parte posterior, que era llevado en calidad de secuestrado, también fue liberado. Los uniformados buscan al resto de la banda, que se llevó aproximadamente 1.800 dólares. Capturados por la Cámara 8 de la mañana, 26 minutos, empezamos este recorrido de imágenes con esto que ocurrió en Manaví. Allí los ocupantes de un vehículo fueron asaltados cuando estaban cerca de la Plaza Cívica de Manta, un punto bastante céntrico de esa ciudad manaví. Sí, lo vemos allí, dos delincuentes en moto los interceptaron y les robaron y aprovecharon que se estaban subiendo en el carro y los amenazaron con una pistola para que entreguen todas sus pertenencias. Incluso abordaron al guardia que estaba allí en esa zona, seguramente ya cobrando lo de la seguridad y llegaron los delincuentes. Ahí está, el cuida carros, seguramente estaban dándole una moneda cuando aprovechan ese momento para interceptar a los ocupantes del vehículo y desvalijarlos. Es lo que estamos constatando a través de los videos que ustedes nos envían a nuestro número de WhatsApp. Y de Manaví nos vamos a la provincia de Los Ríos. Allí delincuentes atacaron al conductor de un camión en el Bypass de Quevedo y se lo llevaron a la fuerza. Sí, esta es una de las rutas más peligrosas. Y otro conductor, como ustedes ven, grabó cuando los delincuentes se llevaron al hombre mientras enviaba una alerta por radio de lo que estaba ocurriendo. Ahí está, entonces. Ese es un evento que se suma a la larga lista de hechos delictivos que ocurren en las vías del país. Por eso es que nadie quiere cruzar por el Bypass de Quevedo. Vamos ahora hasta Ibarra, la provincia de Mbabura, en la avenida Ricardo Sánchez. Allí tres delincuentes sorprendieron a una persona y le quitaron todas sus pertenencias. Ya ven ustedes, los pillos iban en una moto, se bajaron y arrinconaron a su víctima contra la pared de un local. Y no era un delincuente ni dos, eran tres en una motocicleta. Eso es lo que más llama la atención, ¿no? Y que debería también llamar la atención de las autoridades de control de tránsito porque, de hecho, recordemos que en algunos sectores, o más bien en Quito, ¿no? No se permite, se supone, a dos personas, no se diga tres. Entonces, ¿qué está pasando con los controles? Es lo que se pregunta la ciudadanía y gracias por hacernos llegar estos videos para dejar en evidencia cómo actúa la delincuencia. Ocho de la mañana, 28 minutos, y armas de fuego y hasta un lanzacohetes fueron decomisados por la policía en el sur de Quito. En los allanamientos se capturó a personas que estarían presuntamente vinculadas a grupos de delincuencia organizada. Carlos Luis Carrillo tiene el informe. Fue en esta vivienda ubicada en el sector de Quitumbe, donde agentes de inteligencia de la policía detectaron que se almacenaban armas de fuego. ¡Escucho! Entre ellos, un lanzacohetes de uso militar. Según la policía, el inmueble era utilizado por integrantes de los choneros y era el centro base para el cometimiento de robos y asaltos en varios puntos de la ciudad. En el operativo denominado Renacer, los uniformados capturaron a cinco personas, quienes portaban tres armas de fuego, municiones, varios paquetes de droga y dinero en efectivo. Así como diez teléfonos celulares, evidencias que no pudieron justificar. Uno de los aprendidos tiene antecedentes penales por asociación ilícita. Los sospechosos fueron puestos a órdenes de las autoridades de justicia para ser procesados y determinar si existen más personas vinculadas, mientras las evidencias permanecen en las bodegas de la policía. No olvide que nosotros en nuestro WhatsApp estamos recibiendo 24 7 sus denuncias ciudadanas. Tienen el número en pantalla, 098-082-4300. Bueno, y presten atención a este caso que les vamos a contar y advertimos que las imágenes son bastante fuertes. Un curioso caso que se atendió en un hospital público de Puerto Viejo. Médicos extrajeron una masa de cabello de dos libras del estómago de una paciente. La mujer se recupera de la cirugía y recibe asistencia psiquiátrica porque se comía ella su propio cabello. Fue una cirugía que dejó a los médicos atónitos. ¡Inmenso! Una masa de pelos de dos libras y 40 centímetros de largo fue extraída del estómago de una joven en el Hospital Verdi Ceballos Valda de Puerto Viejo, en Manaví. La paciente de 24 años había acudido a inicios de mes con dolores y el abdomen abultado. No podía comer y había bajado considerablemente de peso. Tras una exploración endoscópica detectaron que tenía un besoar, es decir, una bola de material extraño. Luego de una semana se realizó la operación que duró 45 minutos. El cirujano Pedro Lobato dirigió al equipo quirúrgico. En este caso el estómago estaba algo rígido porque estaba lleno, lleno del besoar, lleno de esta mezcla de moco y pelo. Usted puede ver inclusive que la forma del besoar tiene una forma gástrica, en bota. Según los médicos, la masa del cabello que ingirió no causó daños en las paredes del estómago ni tampoco en la primera porción del intestino hasta donde se había extendido. Sin embargo, su tamaño impedía que se alimentara. Ya fue dada de alta pero continúa recibiendo atención psiquiátrica. Fue diagnosticada con tricofagia, un trastorno psicoemocional en el que la persona ingiere su propio cabello. Desde el punto de vista de la esfera psiquiátrica, psicológica de la paciente, el hospital se ha encargado de eso. Tengo entendido también que ha habido una comunicación directa con la familia. La próxima semana será examinada para monitorear su progreso posquirúrgico. Son las 8 de la mañana con 35 minutos. Les contamos en Televistas a una Comunidad que gremios productivos, universidades y gobierno local se suman a una iniciativa para mejorar la seguridad y la convivencia en Guayaquil, emulando planes de ciudades resilientes que han salido adelante a pesar de la violencia como Medellín en Colombia y Monterrey en México. Bessigranja muestra más. Este es el barrio antiguo de Monterrey en el Estado mexicano de Nuevo León. En el 2014 fue recuperado del control de los carteles gracias a un laboratorio de convivencia urbana. Comuna 13 en Medellín, Colombia, denominada la cuna del narcotraficante Pablo Escobar y cuya transformación urbana es un ejemplo de resiliencia. Son las iniciativas que inspiraron la creación de Mangle Inc. Este miércoles, 12 gremios de la producción, tres universidades y la empresa pública Segura EP del municipio de Guayaquil presentaron esta iniciativa con la que se implementarán programas de convivencia y seguridad exitosos de América Latina. Que es poder entender que ese no es un problema solo del Estado, que no es un problema solo de seguridad pura y dura, sino que exige intervenciones para la prevención de la violencia, para la reconstrucción de tejido social. La Escuela Politécnica de Litorales Pol plantea la recuperación de sus antiguas instalaciones, ubicadas frente al Malecón 2000. Es que los queremos abrir a la comunidad para que los niños y las niñas se enamoren de las ciencias. ¿Tú te imaginas una mezcla más poderosa que las artes, las ciencias unidas para poderle dar la oportunidad a los chicos y a las chicas de la ciudad? Los representantes de la Asociación de Terminales Portuarios Privados del Ecuador, ASOTEP, esperan que con Mangle Inc. se amplíen los esfuerzos en barrios como la Isla Trinitaria, donde se ubican varios puertos y donde organizaciones narcocriminales dificultan la convivencia. Mangle Inc. va a generar eso. El Guayaquil que queremos también lo queremos en la Isla Trinitaria y vamos a comenzar obviamente en fases. Actualmente cuenta con el apoyo de la Agencia Estadounidense de Desarrollo Internacional USAID y su programa de seguridad ciudadana, Pilares. Ocho de la mañana, 38 minutos, y el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil suma una flota de 17 nuevas unidades y equipos para la atención de emergencias. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, encabezó la entrega de estos vehículos junto con herramientas en las instalaciones de la SPOL en la Prosperina. Estas servirán para trabajos de rescate, atención médica y de control de incendios. Y entre la nueva flota constan cinco camiones forestales para acceder a terrenos difíciles, un tanquero cisterna con capacidad para 3.000 galones y una ambulancia donada. Además, se incluyeron 500 cilindros para equipos de respiración autónoma y herramientas para labores de rescate. La inversión supera los 5.2 millones de dólares. Y la mala disposición de desechos es un problema que cada día preocupa a los vecinos de la parroquia Pascuales. Las familias afectadas piden que la autoridad tome acciones determinantes con quienes no respetan el cronograma de recolección. Henry Dueñas habló con las familias. Por la calle Cayambe de Pascuales camina Marcos Sedeño. Él asegura que hay días que los malos olores por la basura frente a sus casas se convierte en un problema de contaminación que los enferma. El colector cumple los horarios de recoger los desperdicios, pero que ciertos miembros de la comunidad son desasiados. Podemos decir el carro pasó de mañana y de tarde ya comienzan a dejar de nuevo la basura fuera. Los más afectados son quienes viven frente a esos basuretos. Lógicamente, sí. Y para mí, qué sé yo, que la gente que bota basura debe ser una multa, porque la gente no respeta. En esa calle de la cooperativa Unión de Belén que colinda con empresas, los vecinos dicen que no saben qué hacer con una contaminación que los afecta directamente. Salen, votan, no les importa. Igualmente, como uno tiene que estar en discusión, en pelea, uno solamente observa y calla, pero ya son cosas que ya cansan. ¿Qué hacer? Tal vez se debería de sancionar. Yo pienso que sí, debería haber sanciones porque siempre el carro de urbaceo sería en este caso. Ellos cumplen con sus respectivas limpiezas. En 200 metros de la calle Callambe existen tres puntos donde la basura permanece así todo el día. Estos desechos llegan a ductos de aguas lluvias que los terminan colapsando. ¿Cómo afecta los drenajes? Se tapan, se tapan. Por ejemplo, aquí no pasa agua, no pasa agua nunca, solamente es un drenaje seco. Pero en ese lado, sí, ahí hay un desfogue de agua y allá se tapa. La calle de la basura, una ruta que afecta a más de 200 familias, quienes esperan que la autoridad escuche el clamor de brindarles mejores condiciones de vida. Y seguimos tomando el pulso también a sus denuncias en Durán y vamos a darle paso nuevamente a Henry Dueñas. Henry, cuéntanos ahora en qué sector estás y, bueno, ¿qué te reporta la comunidad allí? En la cooperativa 5 de junio y agradecemos a don Luis Perchor que ya lo vamos a entrevistar porque fue quien se comunicó con Ayúdame Henry. Ahí está, don Luis. ¿Qué tal? Vamos a hablar directamente con ustedes. Sobre los problemas que aquejan en el tema de la zanja, ¿qué es lo que ustedes consideran debe de hacerse? Lo que pasa es que aquí demasiadas personas vienen a traer gente de otro lado, las tiran aquí adormitadas, aquí antes han tenido muchas muertes, han matado más de siete personas que han matado por aquí y las tiran hacia la zanja como cualquier cosa. Y son personas, son seres humanos que a pelear a veces vienen de otro lado, los asaltan, los han dormido, los matan, en la zanja, toda esta zanja pasa aquí así, pasando esa situación. Es decir, es una zona muy... Muy conflictiva. Es una zona muy conflictiva. Vamos a lo conflictivo. Ayer el presidente Daniel Novoa dijo vamos a intervenir Durán con policías y militares. ¿Qué ha visto usted desde que él dio su pronunciamiento hasta hoy que ya son las 8 y 42 de la mañana? Bueno, lo que él está haciendo por el momento aquí en este sector es poco. Lo que él está haciendo casi por la cooperativa allá a la Oquelos... Finca Delia. La Delia, la cooperativa allá por el lado de... ¿Cómo se llama? El Recreo, la Cuarta Etapa, el Cerro Redondo, toda esa situación él está haciendo esa situación. Pero por aquí es poco la afluencia del patrullaje y la afluencia de la gente militar. No se vieron. Poco. No se ven. Exactamente, no se ven. Aquí no fluyen. Más fluyen en la parte de allá como les explico, en la parte de lo que es Recreo, la Adelia, la parte aquí. Así igualmente aquí queremos un poco de limpieza porque aquí cuando llega el invierno pocos vienen pero no vienen muchos. Miren cómo se encuentra esto aquí. Toda, como usted lo ve, Montarrales, Arto Montes, limpieza y aseo aquí no hay. Oiga, y mire, y me acaban de informar aquí Wilson Chuzán me envía estas fotos en la cuarta etapa del recreo acaba de haber un sicariato. Cerquita, estamos acá. Claro, no estamos ni a cinco minutos donde llegamos allá y allá está todo lo que está pasando. Suficiente. ¿Qué esperan ustedes de este pronunciamiento del presidente? ¿Considera que debe ser intervenido Durán? ¿Considera que debe darse una reacción mucho más eficiente por parte de las Fuerzas Armadas y de la Policía? Sí, tiene que ayudarnos bastante en este sector porque aparte de la delincuencia no hay alumbrado, el alcantarillado, en este sector no tenemos ni agua para decirle mire que tenemos que coger hasta en tanquero. Es decir que el entorno de violencia está encadenado a todos los problemas sociales donde la educación, los problemas de salud, la zanja, las luminarias, el polvo, la calle, la obra, donde no hay alcantarillado, es todo un caos. Es un caos, no tenemos alumbrado ya a siete de la noche, usted va aquí todo oscuro, vienen, dejanlos secuestrados, botados en la zanja, vienen a las seis de la mañana, usted no puede salir, usted ya le roban, moto, en carro, todo. Y aparte de también nosotros aquí, el alcantarillado, eso tiene mal olor, nos enferman los niños. Así es. Bueno, muchas gracias, ¿no? Esto no, es un tema más allá de poner 20 mil, 100 mil, un millón de militares en Durán. El problema social es grave, es desde las alcantarillas, la luz, la educación, la salud, es todo un problema complejo. Sí, al sicariato, bueno, eso ya. Durán y su crisis social y de violencia. Universidad Católica cayó en su visita a Libertad de Paraguay en el partido de ida del playoff de la Copa Sudamericana. Los dirigidos por Jorge Célico buscarán remontar la próxima semana en el duelo de revancha. En el estadio Defensores del Chaco, Universidad Católica visitó a Libertad en el playoff de la Conmebol Sudamericana. El hábil mediocampista remató desde afuera para vencer al portero Rafael Romo. Y anoche Barcelona empató uno a uno con Bragantino de Brasil en el partido de ida por un cupo a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Y a pocos días de la inauguración para los Juegos Olímpicos de París 2024, los organizadores siguen trabajando en la ceremonia de inauguración. Operarios instalaron vallas y graderíos alrededor del río Sena. La ceremonia de inauguración se llevará a cabo en un tramo de seis kilómetros que iniciará en el puente de Austertlis y terminará en la plaza Tocadero. Por primera vez en la historia, el acto de apertura se realizará fuera de un estadio. Son las ocho de la mañana con 51 minutos. La ministra de Educación Alegría Crespo lideró el Festival de Comunidades Educativas Seguras en la Escuela Fiscal José Durán Maristani la mañana de este miércoles. En este espacio se firmó un convenio con la Corporación Mesa Nacional de Educación en Valores para implementar talleres, jornadas de formación, seminarios para familias y concursos estudiantiles. La intención es brindar herramientas para que los estudiantes se conviertan en agentes de cambio en sus entornos fomentando valores, cohesión social y promoviendo la paz. Además, la ministra indicó que ahora en Durán hay 13 instituciones priorizadas en materia de seguridad. Son 13 instituciones educativas priorizadas con una inversión en infraestructura de aproximadamente 250 mil dólares. Sin embargo, pues estamos dispuestos a hacer una reasignación presupuestaria en caso de ver que realmente se necesita más para tener la comunidad protegida y contenida. Contención en seguridad, cámaras de vigilancia, cerramiento seguro, alarmas o el botón de seguridad para accionar con la Policía Nacional constantemente con patrullajes y cubriendo los alrededores de las escuelas tanto al ingreso como a la salida y pues también haciendo patrullajes de vigilancia y pues precautelando el bienestar de los estudiantes, de los docentes. Comunidad sana. Hoy en Comunidad sana hablaremos sobre la alopecia o calvicie, una condición que afecta tanto a hombres como a mujeres y en el siguiente reportaje vamos a profundizar más sobre sus causas. La alopecia es la pérdida excesiva del cabello que genera la calvicie. Existen varios tipos de factores genéticos y hormonales que pueden provocar este problema de salud. cicatricial causado por una cicatriz gestional relacionada con el embarazo por estrés o anemia derivada de la mala alimentación y falta de minerales y hereditaria transmitida de padres a hijos. Giovanni Molina de 34 años comenzó a experimentar la pérdida de cabello a los 22. Y muchas veces afecta en el entorno el comportamiento con los amigos y con los demás. En mi caso no afectó tanto eso pero sí el que estaba acostumbrado a tener mi cabello toda la vida normal y de un momento a otro se me empezó a caer y llegas en un término como de no aceptación no me gusta no me siento cómodo porque perdí mi cabello. En 2017 médicos noruegos realizaron un estudio en Oslo con 50 mil personas que determinó que la calvicie tiende a transmitirse a través de las madres. El cirujano capilar Jorge Bejarano explica por qué los hombres son los más afectados. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué vemos más hombres calvos que mujeres? Porque la alopecia va arraigada la hereditaria a una hormona que es la testosterona y la DHT las mujeres tienen menos niveles de testosterona por eso es que vemos más calvos hombres sin embargo en los embarazos como hay cambios hormonales las mujeres tienen mucho cabello pero la alopecia como tal no tiene cura porque estamos hablando de que 95% es genético entonces yo tendría que cambiar genéticamente un paciente para que no se cae el pelo. Bejarano también señaló que el COVID-19 aceleró la calvicie en personas predispuestas genéticamente a perder el cabello. Entonces ¿qué pasó? El COVID también inflama al folículo lamentablemente no reversible entonces pacientes que estaban codificados genéticamente para quedarse sin pelo a los 40, 50 años les dio COVID a los 20 se aceleró luego trasplante en pacientes de 22, 23, 24 años ¿Cómo puede identificar que sufre alopecia? Primero ver si papá o mamá tienen caída de pelo segundo el afinamiento capilar tercero que las entradas se comiencen a aumentar o que comience a esperar que había una corona Por ello recomienda que las personas afectadas por esta enfermedad visiten a un especialista para identificar el tipo específico de alopecia que tienen y recibir tratamientos de acuerdo a su condición Además advierte sobre no caer en falsas propagandas Y por las fiestas de Guayaquil en el puerto Santa Ana se puede degustar de la comida típica de la ciudad Y por eso vamos a darle paso a María Belén Goncalves que se trasladó hasta esa zona turística de la urbe y tiene más información María Belén cuéntanos Así es 8 de la mañana con 56 minutos Primero hablarles del clima Aquí hace una deliciosa brisa y con la vista del hermoso río Guayas Aquí precisamente se está realizando o se está ofreciendo comida típica en un festival que está realizando uno de los hoteles que está ubicado aquí en este el puerto Santana de Guayaquil De lado acá estamos con el chef que es el encargado precisamente de llevar a degustar a los turistas y también a los guayaquileños estos platos típicos de los cuales vamos a hablar y que por supuesto es una de las atracciones gastronómicas más requeridas durante las fiestas julianas Estamos con precisamente el chef ejecutivo Joe que nos va a hablar un poco de la oferta gastronómica acá Muy buenos días ¿Cómo está? Muy buenos días Bienvenidos Acuérdeme ¿Qué es lo que más la gente pide? Lo que la gente más busca que le llama hacia sus raíces Dice ¿Esto es Guayaquil en sabores? Bueno en esta oportunidad por las fiestas julianas por la fundación de Guayaquil tenemos una variedad amplia de platos típicos Tenemos desde arroz con menestra caldo de bolas seco de chivo seco de gallina caldo de salchicha tenemos cangrejos tanto en sopa en carapacho ensaladas también tenemos vamos a tener una amplia variedad también de sangos tanto de verde como de choclo con camarón con pescado y una amplia variedad también de postres como por ejemplo chucula tenemos arroz con leche Antes de llegar a lo dulce chef nosotros conversábamos en el tras cámara de las experiencias gastronómicas en la ciudad cuando uno viene de afuera ¿Con qué es lo primero que uno se encuentra? Que el guayaquileño presenta como su plato típico y dice mira esto es mi ciudad en sabores Correcto dependiendo de la estacionalidad por ejemplo lo primero es el cangrejo lo más típico el cangrejo cangrejo criollo así es a martillar cangrejo ¿Qué otro plato? El encebollado también es un plato muy típico también en nuestra ciudad y también la bandera la bandera bueno y estos platos van a estar disponibles aquí precisamente para que propios y extraños puedan saborear los gustos de la ciudad de Guayaquil conversábamos también que Guayaquil ha sido puerto de desarrollo y de migrantes internos mucha gente de otras provincias ha venido y ha traído también su cultura gastronómica y eso ha ido sumando y nutriendo los platos en Guayaquil dependiendo de cada provincia vamos fusionando vamos haciendo un intercambio cultural y pueden salir ciertos platos nuevos también por ejemplo por ejemplo el tema de la forma de los cangrejos como se prepara el cangrejo el ceviche mismo claro por ejemplo el cangrejo hay algunas modalidades de poder preparar tanto aguado cangrejo criollo cangrejo al ajillo tenemos también enjocado entonces un plato o un ingrediente un crustáceo muy diversa tienen para las diferentes preparaciones las famosas cangrejadas que se hacen aquí en Guayaquil bueno nos dejamos con imágenes de este puerto Santana aquí en la ciudad de Guayaquil deliciosa comida para disfrutar en esta semana vamos a hacer contacto a esta hora 8 de la mañana 59 minutos con Vanessa Robles Vanessa adelante oye oye el sonido 8 de la mañana 59 minutos estamos en otro de los puntos de este operativo que se viene desarrollando acá en el sector de Nueva Prosperina estamos en esta zona conocida como el sector de la olla en la Valerio Estacio acá hay personal policial que a esta hora realiza la intervención en esos domicilios que bien detallaban estaban tomados por estructuras criminales a esta hora están interveniendo en los domicilios están haciendo estos recorridos pero que hay ciudadanos también dudosa procedencia que al parecer estaban a cargo de custodiar estos domicilios nosotros los dejamos con imágenes y este es el procedimiento que se viene realizando y que se va a desarrollar en el transcurso de las horas un despliegue que se mantiene operativo tendremos más información en nuestras próximas emisiones recuerde que las noticias regresan a la una de la tarde como siempre gracias por acompañarnos desde muy temprano y que se va a hacer y que se va a hacer las noticias en el transcurso que se va a hacer en el transcurso Gracias por ver el video.